Sí, sí, ya estoy, lo vi. Bueno, continuando nosotros, está en línea Jorge Kenoblitz, expresidente de la DAIA. Jorge, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por el llamado. Bueno, usted sabe que yo, de tanto en tanto, pongo muy nerviosa a esta audiencia. Coloqué un fragmento de los dichos de la expresidenta el otro día. Sí. Se enojan conmigo, pero bueno, es el eterno tema que se enojan conmigo. Bueno, es la función del periodismo, interpelar, ¿no? Interpelar, sí, efectivamente. Y en esa interpelación, Jorge, me gustaría, primero, bueno, por supuesto, ustedes ya han hablado de esto, pero ante esta audiencia, sus consideraciones de todos los dichos de Cristina, que inclusive en el día de hoy hay un artículo que desmiente parte de sus dichos, donde ella sostuvo que era el relator especial de Naciones Unidas, que hablaba de la supuesta mesa judicial del expresidente Mauricio Macri. Pero yendo concretamente al tema que tiene que ver con esta causa, que es seguramente la que a ella más le afecta, ¿no? José Luis, primero vamos a aclarar que esto fue manifestado en una audiencia que no estaba contemplada en el Código. Para nadie que esté procesado, tiene la oportunidad antes de la elevación de juicio oral de exponer sus argumentos en una audiencia previo al debate. Con lo cual, ya estamos en el marco de una situación de excepción. Otro regalo que fue, nosotros nos opusimos, recusamos al tribunal, junto con los dos familiares que también eran perillantes, y pedimos que se desestime esa audiencia. Y pedimos que se recuse al tribunal, el día fiscal. Y de todas maneras se hicieron lugar esa audiencia. Le digo esto para poner un poco en el marco de la audiencia de lo que estaba sucediendo. Y además la audiencia se la dieron el mismo día que se hacía el acto virtual del atentado. Todo era una tormenta perfecta que derivó en un acto de campaña de la actual vicepresidenta, donde se habló, habló de su descargo, pero más tiempo pasó hablando del FMI y los números, y que el gobierno había dejado más deuda o menos deuda, con lo cual me pareció que no era, por supuesto, el espacio apropiado, el día de homenaje a los muertos, en el mes de la memoria, en el mes de la justicia, en el mes de la impunidad, a 27 años, para hacer un acto de campaña. Sí, bueno, eso es un dato indudable, además de la escenificación al respecto de toda la cuestión y del hecho de que el tribunal le permita algo que no es a derecho, ¿no? Porque, francamente, se le facilita algo que ninguno de todos nosotros podría obtener de un tribunal en ningún lugar de la República Argentina. Eso, por eso lo dije. Bueno, yendo a lo puntual de lo dicho y con respecto de la cuestión, Cristina insiste, ficcionando los temas, que toda esa causa es responsabilidad de Macri. La verdad que esto empezó mucho antes y empezó con una denuncia periodística en su momento, de un querido colega ya desaparecido. Empezó, si estamos hablando de Pepe Yacev, empezó con la denuncia de que se estaba producir un pacto. Pero esta es una secuencia que terminó en la firma del pacto con la República de Irán, a la cual nosotros nos opusimos y fue determinada como justicia constitucional, después terminó en una denuncia del fiscal Nisman, y que todo esto fue durante el gobierno previo al gobierno de Macri. Ahora, mientras tanto, usted y yo hablamos de la causa del memorándum, hablamos de la causa del encubrimiento y memorándum. Podemos hablar de la causa de Teyeldín, que terminó el año pasado. Podemos hablar de la causa del encubrimiento, que terminó hace dos años. Podemos hablar de la causa de ANIA II. Entonces, mientras tanto, la causa más importante de la República Argentina sigue dormida, que es la causa que hace 27 años la tiene justicia. Bueno, yo diría que no es la única, ¿no? Porque del atentado contra la Embajada de Israel, que ocurrió en territorio argentino, tampoco sabemos nada. Exactamente. Y nadie puede, no se puede entender lo que pasó el 18 de julio de 1994, si entendemos lo que pasó a los emisantes con la Embajada de Israel exactamente. Sí. Es todo un tema ese, porque inclusive hace no demasiado tiempo estuve viendo un documental muy importante sobre los atentados de la red Al-Qaeda contra las Torres Gemelas y demás. Se citaban precedentes de atentados cometidos por esta red en las embajadas de Estados Unidos en países africanos y no se citaban estos dos terribles casos ocurridos en Argentina donde, sin distinción de confesión religiosa, murieron argentinos. Sí, y fue el inicio del terrorismo masivo en el siglo XX, José Luis, sin duda. Sí, sin duda. ¿Qué expectativa tienen ustedes con respecto, ahora volviendo a esto, de esta causa, que es la que tiene que ver con el acuerdo, porque hubo una denuncia de distintos abogados que dicen que la defensa de la vicepresidenta recibe información preferencial del juzgado? Sí, lo leí la semana pasada, porque parece que un abogado de Cristina Fernández de Kirchner tuvo información sobre la audiencia previa a la que había tenido la querella. La verdad es que no, este es un dato casi nuevo y relevante, pero lo más importante es lo que echábamos hace unos minutos, que le han dado una audiencia que no estaba contemplado y que le han dado una oportunidad de defensa que no se le da a cualquier ciudadano en la República Argentina, José Luis. Eso sin ninguna duda. Hay que mirar para ver qué va a pasar con el tribunal. Sí, verdaderamente creo que con el cuidado que corresponde hay que poner el tribunal en foco, ¿no?, con mucha atención. Bueno, sí, la DAIA ya lo recusó, pero hay que ver qué va a hacer la Cámara con la recusación. Este es un proceso judicial que va a estar todavía, alguna vez, sin duda. Sí, sin duda. Jorge, gracias, buena jornada, muy amable. Igual, gracias a usted. Bueno, Jorge Kenovni es presidente de la DAIA, estamos hablando de esto, bueno, que es, digamos, como el tema, ¿no?, a partir, justamente, de esa exposición que hace Cristina, que es una exposición que no se ajusta a derecho. Norberto me dice, le vine esquivando el berrinche el fin de semana y me lo hacés tragar hoy en ayunas. Bueno, pido mil disculpas, ¿qué va a ser?